Estamos con la profesora Natalia Montero porque ya han iniciado las clases en un nuevo espacio. Sí, por suerte estamos acá muy bien en el Club Anconación. Bueno, estuvimos todo el año pasado en el Círculo de la Amistad, también muy bien. Pero bueno, esto le da otro marco porque ya es un club y bueno, está bueno el sentido de pertenencia de las nenas que tengan. Así que bueno, acá arrancando empezamos ahora hace dos semanitas. Bueno, ¿y qué es lo que se viene para ustedes en este año? No, seguimos en la misma liga. Ya las chiquititas jugaron su primer encuentro en junín la semana pasada. Ahora el 11 de mayo van a jugar acá todas las chiquititas. Y bueno, las grandes juegan en la misma liga que el año pasado, que jugamos ya la primera fecha. Ahora el sábado jugamos la segunda, tuvimos partidos amistosos igual en la pretemporada. Y bueno, con mucha expectativa, tenemos muchas chicas en primera que veníamos remándola. Y eso es bueno porque es un equipo que necesita de muchas jugadoras. Y creciendo mucho, preparándonos para el provincial, que es sub-16. El año pasado clasificó entre los primeros cuatro. Y eso le da la llave para jugar un provincial, que es en septiembre. Y por eso, bueno, es lo más importante que nos va a pasar este año, supuestamente. Así que, y bueno, también para los torneos bonaerenses. Bien. Bueno, te acompaña, ¿no? Las jugadoras te van siguiendo a los distintos lugares donde vas. En este caso, bueno, el traslado del lugar. ¿Se mantiene el grupo, digo? Sí, por suerte sí. Y bueno, acá se sumaron muchas más. Por ahí, por el donde está ubicado, viste, que Bragado, de este lado, está muy poblado. Vinieron muchas nenas chiquitas nuevas y grandes también, que bueno, que algunas se quedaron, que estaban acá en el club. Así que, sí, por suerte crecemos un montón, año tras año. Y bueno, quería destacar que seguimos este año en abril, arrancó la escuela de iniciación deportiva. Que este año la hicimos para categoría 2005, 2006, 2007. Porque eran muchas ya. Antes eran más amplias las edades, pero eran pocas chicas. Así que, bueno, esas chicas solamente tienen que venir y anotarse. Porque es totalmente gratis. Es una beca que baja de la nación para esas chicas. Lo único que, bueno, como estamos en un torneo, lo único que tienen que pagar es inscripción al torneo, que es por una sola vez. Pero de hockey no tienen que poner nada. Así que, venir con ganas de jugar y divertirse, que es justo la categoría más chica de competencia. Así que está bueno. Bueno, Natalia, vamos a decir los días y los horarios que están trabajando aquí en el club. Bueno, lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde. Los jueves también, distintas categorías las de competencias, a partir de las 6. Mamis y Primera también está martes y jueves a las 2 de la tarde. Y las más chiquititas que están en este momento, martes, jueves y viernes, 5 y media de la tarde. Muchos éxitos en este año. Bueno, muchas gracias.